Solo un sueño, solo un sueño Que no pudo realizarse Tan solo fue una fantasía Que destrozó mi corazón Sabía que no ibas a adorar Porque de pronto me dejaste Un sueño sobre mi hermano Pero se convirtió en la rana Yo pensé, si tú vivieras Nuestro sueño sería realidad No, 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 no puedo No hay nada de mi amar ¿Por qué? ¿Por qué te quiero tanto? ¿Por qué me tienes en miseria? Tendrá que consolarme el canto Porque yo sé que no vendrás Yo pensé si tú vivieras Nuestro sueño será realidad Porque no, no, no puedo Dejarme de amar ¿Por qué, por qué te quiero tanto? Porque no vienes de miseria Tendrá que consolarme el canto Porque yo sé que no vendrás Porque yo sé que no vendrás De las canciones de que me salgan Lloritas y ahora son el sueño Ahora está en Chatozcano Yo quisiera que mi padre